Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Se valora mucho jugar en Santiago Sí, como decís, el viaje por ahí es un poco cansador Y también creo que para Lincha está bueno jugar acá Y que Lincha esté más a su comodidad Poder ir a la cancha con más capacidad Y la verdad que creo que eso es un plus que nos van a dar Y en cuanto a Neri, es un jugador muy importante Que le puede aportar mucho al equipo Y nada, yo creo que ya está a disposición del técnico Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!